¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos a su primer noticiero de la semana aquí en WF de Juegos Ya saben que subimos 3 a la semana, no se los pueden perder, todos tienen información valiosa e importante En este noticiero tenemos noticias como un nuevo Zelda en trabajo GTA San Andreas Live Action Y como condenan a los hackers como tú, yo y todo el mundo que ha hackeado sus consolas Vas a deber mucho dinero Así que pues nada, a darle con el video Genesis Mini para ti y para mí Así es, como parte de la celebración del Sega Fest 2019 Que tomó lugar en el fin del mes de marzo Se anunció la Sega Genesis Mini para todo el mundo En Japón va a tener otro nombre, que era el nombre que tenían allá Y aquí va a ser Genesis Mini Va a salir el 19 de septiembre para que estés ahí pendiente de comprarla y adquirir esta gran consola Han revelado que va a tener 40 títulos de la consola 40 son muchísimos títulos Recordemos que estas consolas por lo regular tienen como 20, ya 30 ya si se están refando mucho Esta va a tener 40 títulos, ya revelaron 10 entre los que están obviamente Sonic Va a tener un precio muy muy bajo, la verdad para un precio de lanzamiento de estas consolas es 80 dólares Se me hace un precio súper adecuado Va a traer dos controles, un cable HDMI y el adaptador de Red Entonces esto está bastante bien, los controles son USB Los vas a poder usar también en emuladores y cosas así si quieres usar ya tu compu con los controles Y pues está bastante chido, ya sabemos que los hackers casi siempre van a hacer que estas consolas corran los juegos que tú quieras Entonces si quieres revivir tus épocas del Genesis, aquí está para ti Microsoft está de apretadito Así es, está de apretadito porque como todos sabemos va a ser el April Fool's Esta temporada donde todos los desarrolladores nos dan pues un poco de su humor Un poco de sus ideas tontas y sus ideas descartadas quizás Y nos dejan ver trailers falsos, anuncios falsos y etc Entonces la verdad es que es una época bastante bastante buena En donde te da risa Y te da risa cuando tus amigos te mandan Oye ya viste que va a salir el Smash en Playstation Y todos así como que que pedo de donde viste esto Y es bromísima Entonces es una temporada muy divertida Es una temporada en que todos los trabajadores se ponen a ver Como pueden engañarnos a nosotros los consumidores de sus productos Y Microsoft dijo Nel Pastel Yo no voy a participar en esto Yo no quiero hacer boba a mi gente No vamos a desviar ni recursos Ni tiempo de trabajo para hacer bromas Así que no esperen ninguna broma de nosotros No esperen nada Se ven Ahí nos vemos para siempre Entonces pues la verdad bastante apretaditos estos señores También me parece Pues bueno Si no quieren perder tiempo Y se quieren enfocar en hacer algo mucho mejor Pues está bien también Cada quien sus cosas Pero me parece que puede ser una estrategia maestra Para decir que no estás haciendo una broma Y la vas a hacer Y luego no la haces Y luego si la haces Y todos cayeron en tu broma Entonces tense muy pendientes No caigan en estos juegos F-Zero va a ser creado para Switch O iba a ser creado para Wii U Esto es una pregunta que muchos se hicieron Cuando Nintendo contactó al estudio creador Y productor de Born Out Esta saga de videojuegos de carrera En las que tú tienes que hacer un desmadre Así literal Eso es lo que necesitas Un desmadre Entonces tú vas aquí en tu carro Vas chocando a otros Y te van dando puntos por eso Y a veces hay modos carrera Que también puedes ir destruyendo a los demás Para que cada vez vayan quedando más atrás Y tú seas el rey Entonces este juego es un gran juego A mí me gusta muchísimo El 3 es mi preferido Y había un rumor que decían Que iban a hacer un F-Zero Este juego de Capitán Falcon Por si no lo conoces Un juego de carreras de intergalácticas Muy divertido Que no tiene un juego principal Desde hace muchísimo tiempo Y dijeron que iba a haber uno para Wii U Desarrollado por estas personas O uno para Switch La cabeza de este estudio creativo Dio en una entrevista Un testimonio que decía No vamos a hacer ningún F-Zero Y nadie de Nintendo Se puso en contacto con nosotros Solo una vez Un wey que ya ni trabaja ahí En Nintendo de Europa Nos dijo que querían hacer un F-Zero Y ya Literal solo les mando ese mensaje Si queremos hacer un F-Zero Y ya Eso fue todo Entonces Pudo haber sido una broma de la fiesta Pudo hacer un Hyper Fools Pudo hacer varias cosas No se concretó nada Así que no No va a haber F-Zero Monolith Software Trabaja en un nuevo Legend of Zelda Esto es 100% oficial Y 100% confirmado Por si no conoces Quien es Monolith Software Son los creadores De Xenoverse Chronicles 2 Y también Influyeron mucho En la creación De The Legend of Zelda Red of the Wild Entonces nos podemos esperar Un juegazazazo Con acción Por todos lados Con buenas armas Buenas mecánicas Y una buena historia Así que no te preocupes El nuevo Zelda Está en buenas manos Obviamente también está Toda la gente de Nintendo Metida aquí en el proyecto No te preocupes El nuevo Zelda Se ve con madre Es una gran noticia Yo estoy muy emocionado Porque si me emocionó El remake de Link's Awakening Pero este Se ve mejor Liverpool FC Es campeón De la Premier League Electrónica Así es Como lo escuchas Muchas veces ya te había informado Que las chivas Por ejemplo Tienen su equipo Y diversos equipos de fútbol Tienen sus equipos virtuales De FIFA Esta no es la excepción En la Gran Bretaña Porque tienen su equipo Cada equipo de la Premier League Tienen sus representantes En el FIFA En la Liga Electrónica Y el Liverpool FC Fue el que se levantó Campeón absoluto ¿Por qué digo absoluto? Porque no perdió nunca Inclusive en la final Que son dos partidos No perdió ni uno El primero ganó Con una victoria aplastante De 4 contra 1 Y el segundo De 2 contra 1 Entonces terminó Un global de 6 contra 2 En el que Liverpool Se levantó campeón Y así pudimos ver Un gran torneo Déjenme en la parte En los comentarios Si te gusta Que existen estas prácticas De deportes electrónicos Y que existan Concursos oficiales De los equipos oficiales De estos concursos Super Meat Boy Maker Va a ser lanzado No como tal Pero sabemos Que va a salir El nuevo juego De Super Meat Boy Que es Super Meat Boy Forever Y en este va a haber Una actualización posterior Que ya dijeron Los desarrolladores Que va a salir Que vas a poder hacer Un creador de niveles Así como Super Mario Maker Así y dentro Entonces vas a poder crear Tus propios niveles De Super Meat Boy Y subirlos a la comunidad Para que todos Seguen felices jugando Tus niveles O muy tristes O muy enojados O lo que sea Pero vas a poder subirlos Y ser reconocido A nivel mundial Así es Super Meat Boy Forever Con creador de contenido Está bastante buena Esta noticia Hacker que debe millones Esta persona Tuve muchísima suerte Porque hubo Un gran Gran brecha De seguridad En los servidores De Sony Y en los servidores De Nintendo También En la que Un hacker Que es este hombre Robó más de 1.8 millones de dólares Para Nintendo En información Y de Sony 2 millones de dólares O sea Esa es la cifra Que fueron los daños Y perjuicios De estas compañías Entonces la verdad Estaba bastante interesante Porque era muchísimo dinero Y alguien normal Ni de broma Puede pagar una cantidad Tan exorbitante De dinero Y la verdad Este hombre Se pudo zapar Se zapó Porque dijo Que tenía problemas mentales Él este Es autista Entonces dijo Que no sabía Lo que hacía No sabía Que estaba haciendo Pensó que era Algo normal Esto es muy común A veces los criminales Plantean esas situaciones De que tienen algún Trastorno psicológico Para zafarse De las condenas Se les ponen Esta vez quizás Sea real La verdad No sé Yo no lo conozco Yo no hice la examinación Pero esto es muy común Este le condenó A 15 meses De arresto domiciliario En los que su madre Va a estar ahí pendiente de él Y si no los cumple Va a estar 5 años En prisión A mi se me hace La neta un poco Una armada Mínimo le hubieran cobrado algo O sea yo sé Que no va a ser Bajo su voluntad Es un tema muy debatible Así que no me voy a meter a esto Pero pues ahí está Se libró Porque es autista Y ahora sí Una de las noticias Por las que muchos Le dieron click GTA San Andreas Live Action Así es Esta noticia Tiene que ver con Un corógrafo youtuber Muy conocido Que se llama The Real Binar Este personaje Hizo un Este montaje De varias escenas Del GTA San Andreas De él Tomando el control De CJ O sea él era CJ Entonces está muy cagado Porque buscó locaciones Muy parecidas A las que recorres en San Andreas Y va haciendo este clase Como movimiento Que iba haciendo CJ O iba así como Caminando chistoso Él lo hace muy bien Hay varias escenas Hay una en la que Se está peleando Según Otra en donde Está bailando con otra morra Que era cuando ibas a ligar Mi preferida es una Que está corriendo en el baño Y empieza así a caminar Nada más así Como que no puede avanzar Más por la animación Luego empieza a correr Luego empieza a hacer así Pero neta está muy cagado Neta Le salió extremadamente bien Este youtuber Me cae muy 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 bien Este The Real Binar Búscalo Va a estar en la descripción Y pues nada Felicidades Te salió increíble Hasta aquí fueron las noticias Pasemos a la parte De preguntas del video Ahora sí La primera pregunta Es de RodrigoDixon11 Dice Hola rey enchufe ¿Te gusta Gears of War? ¿Y qué opinas del nuevo juego? Que pronto saldrá de Gears Si me gusta mucho Me gusta mucho Gears of War Se me hace un gran juego Las campañas de los shooters Nunca me han gustado mucho Creo que me aburren Después de un ratito Pero la verdad La historia es bastante buena He jugado todas Menos la del 4 No la acabé Perdón Pero el multiplayer Siempre me ha gustado Neta Los shooters Casi siempre me he metido El multiplayer luego Y la verdad Es que me liberto bastante Y es uno de los juegos Con los que más me enojo Cuando juego O sea Pero neta Me enojo De ya no poder más O sea De que neta Empiezo a gritar Empiezo a aumentar más Empiezo a patear cosas Porque a veces es muy injusto A veces neta Le das un balazo Totalmente en el cuerpo En las piernas O le tengas que dar Para que sea efectivo De las copetas súper cerca No le pasa nada A ellos te dan Así les das 3 Y ellos te dan un Y ya Entonces neta Me gusta mucho Y estoy emocionado por el nuevo juego Martín Brieva48 Me dice ¿Cuál es tu juego favorito De toda la historia? Mi juego favorito De toda la historia Es Pokémon Ya lo he dicho Muchísimas veces Porque lo puedes jugar De mil maneras diferentes Puedes jugar con amigos Puedes jugar online Así dándote batallas Puedes entrenar A cada Pokémon De una manera distinta Aunque sea el mismo Puedes tener diferentes combos Diferentes variantes La verdad es que me encanta Pokémon Me encanta Pokémon En todos los sentidos Que tenga el juego Es bastante bueno Me gusta mucho Pasarme la historia Varias veces Con diferentes equipos Y ganarle a la elite 4 Y al campeón En el último juego Que te ponían Un campeón diferente Así que La verdad es que Me gusta bastante Está bastante divertido Pokémon Si no lo has jugado Nunca te invito A que le des una oportunidad Es un gran Gran Pero gran juego Brian Ramírez Alfonso me dice Buenas tardes Reyncho ¿Puedes subir un gameplay De Rainbow Six O hacer una teoría del juego? Saludos Eh Si me gustaría mucho Hacer un gameplay Nada que no tengo el juego Eh Y son estos juegos Que no entiendo O sea Nunca he jugado Rainbow Six Eh Más que una vez Pero no entiendo Por qué le gustan tanto A la gente O sea Sé que es bueno Sé que tiene buenas operaciones Sé que el multiplayer Es buenísimo Y sé que lo actualizan bastante Pero neta Lo aman demasiado Entonces no sé Eh Quizás el gameplay No lo sé Eh Si me da tiempo sí Pero una teoría sí Tendría que ver como De qué O enfocada a qué Si tienes una recomendación Mándame un mensaje de nuevo Pero sí 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 puedo hacer una teoría de eso Y por último Me dice TheHation12 Me dice Si 4x4 es 8 Si 4x2 es 8 ¿Por qué ella no siente lo mismo que yo? Pues Porque tú eres como 6 O sea Tú eres 6 Eh No puedes hacer esa Esa multiplicación que me acabas de dar Tiene un sentido tremendo Una lógica tremenda Pero tú eres un número diferente Entonces No puedes ser Compartirle con ella Si tú eres un número distinto al de ella Y que ella no puede estar con alguien ese número Entonces Lo siento mucho Sé que te duele Sé que Sé que duele aquí en el corazón Pero perdón No puedes estar No puedes estar con ella Pero bueno Espero que les haya gustado las noticias del día de hoy Espero que se hayan divertido muchísimo Los espero en el siguiente noticiero Bye Bye